Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, acá seguimos con el transportes. Nos encontramos otra vez con este Iveco Stralis muy muy lindo. Hermoso el Iveco Stralis, le pusimos caños de escape como pueden ver. Y seguimos con el mismo semi, con el extensible, el salto 2 más 1. Solamente que ahora, bueno, lo cerramos y lo hicimos baranda. Le colocamos las barandas. Así que ya estamos preparados acá para levantar una carga. Estamos en Metam, en la empresa que quedamos el otro día. Vamos a cargar. Muy muy lindo está el Iveco. Ya lo extrañaba. Dije, bueno, vamos a tirar una rutita acá para el transporte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 No olviden de suscribirse Activar la campanita Dejar ese like También me pueden seguir por Instagram Pueden seguirme por YouTube O sea dejar su comentario A eso me refiero Que les pareció el video Si les gustó o no les gustó Vamos a cerrar un poco el vidrio Tenemos que ir con precaución a esta parte de acá Es media complicada esta ruta Este tramo de ruta Vamos a ver el video Vamos a ver el video ¡Suscríbete! 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 El camión ya tiene 3420 kilómetros Uy, tendría que echar combustible Recién acabo de ver la No, 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 no 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 No, no, no Creo que vamos a llegar muy jugado con el combustible No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, no, 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 no Bueno, ya cargamos combustibles, así que vamos a ir saliendo No, no, no Muy linda, muy linda, muy linda la ruta esta No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Cómo cuesta esa subida? Cuesta bastante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos llegando a Salta, ahora tenemos que buscar la empresa Andriani Y ya está llegando a Salta, ahora tenemos que buscar la empresa y la gente que está en la calle No, no, no. No, no, no. 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 No, no.